Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float Y si señores, sé que estaba un poco perdido, pero bueno, es que estamos haciendo un par de cositas ahí Y bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de Pina porque hoy espero traerle varias noticias Y es que Pina Records apareció nuevamente, o bueno, quizás no es el que está manejando directamente su cuenta Porque por supuesto puede estar la misma Nati o alguien que él haya dejado encargado de eso Recordemos que la entrevista que tuvo con Molusco hace aproximadamente como dos semanas atrás Que de hecho se grabó ya hace, yo creo que puede ir para el mes o algo al momento de grabar esta entrevista Y dijo que él tenía todo seteado, o sea que si iba o no iba a la cárcel ya él tenía todo preparado para que las cosas salieran bien Ahora, que es lo que le está pidiendo mucho a la gente, es como que le envíen cartas a una dirección que él pone Porque me imagino que necesita sentir ese feedback, esa retribución de la gente para que le digan que sí, que Pina, que esto Y bueno, vamos a ver entonces de qué es lo que se trata todo eso Pero antes de eso, quiero como que hablar de algo de la revolución de las cosas que están pasando Porque Taligoya, como ustedes saben, que siempre ha tenido problemas con Pina Records Él puso una publicación medio alegrándose de esta situación Cosa que después reculó, como diríamos en mi país Y aquí está la publicación, como puedes ver es el momento de Pina Records De hecho esto se lo sacamos de Alcatón, puedes ver la imagen donde él le dice De hecho ahí a Pina Records en esa publicación Hay hombre, ¿qué hago con él? Pina, Pina, me, no, 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 Free Pina Y bueno, ahí se estaba quizás un poco burlando de alguna manera, podríamos decir O alegrando de ese mal de Pina Records, cosa que no me parece Pero, sin embargo hubo alguien que llegó y le dijo Este... Talig, ¿por qué? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tú haces esto? ¿Y quién fue? Santiago Matías que se lo dijo de una vez y aquí te lo voy a poner Porque Talig, no sé qué ha pasado, si se ha convertido en una persona resentida Es una persona malhumorada Puedes ver que abajo, déjame ver si podemos poner un poco esto más grande Donde dice en biografía Talig cuya se burla de la situación actual de Pina Records ¿Qué opinas? Video disponible en YouTube Obviamente porque está el video completo allá Vamos a escuchar un poquito más Porque ese no es Talig que yo conozco Que es un Talig solidario Un Talig que si hay un... Como él lo dice ahí, se lo está dejando claro Y le está dando una recomendación Que no cree que eso sea lo mejor Lo que él hizo anteriormente Donde te mostré que se estaba burlando de la situación de Pina El problema, él está ahí Se quita la comida de la boca para dárselo al otro Si hay que irte a buscar el aeropuerto Si hay que llevarte Bueno, y ahí exactamente Yo creo que Santiago Matías A pesar de que la gente puede hablar mal o bien Creo que le está dando una recomendación Para que él se lleve mejor a futuro En sus redes, en sus cosas Y que pueda tener un mejor beneficio de crecimiento Es un tipo buena gente, mano Pero últimamente no sé Qué le está pasando a Talig Eso es en ciencia cierta lo que está diciendo Y por eso es que te lo puse acá Pero de hecho te voy a poner Qué fue lo que respondió Talig Porque Talig también le responde Que... Ese manejo que él ha tenido en redes sociales Le ha afectado 100% En lo que es su carrera como artista Y que mucha gente pensaba Que Talig como que iba a decir No, que esto, que lo otro, Santiago No, sin embargo creo que se sentó Lo pensó de hecho ¿Por qué te dije que la publicación anteriormente La habíamos sacado del cartón? Porque la borró Taligoya De su feed Como decirlo O sea, quitó las publicaciones Donde legalmente se estaba Como que alegrando Del mal de Pina De que estuviera detenido A pesar de que la imagen Que vimos anteriormente Y todo eso Donde estaba como que preso Y todo lo demás Según no era legal También dicho por mucha gente Pero esta foto sí es legal Porque esta la publicó el mismo Pina Y ya vamos para allá Pero primero ¿Qué fue lo que le respondió Taligoya A eso que dijo Santiago Metilla? Ahí lo tienes Y vamos a leerlo de una vez Para no perder tiempo Donde dice A lo foque mi hermano Te dejo en tweet Para decirte Gracias Gracias Por montarme mi pila Y regañarme No son muchos Los que tienen el valor Para enfrentarme Como hombre Y decirme Está mal Que en vez De curarse detrás De una cortina Y decir Míralo 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 Se está volviendo loco Y me parece súper bien De hecho Vamos a ver Que puso acá en el copy Dice Prismatía Que sabes que es El Instagram De Santiago Matías De A lo foque Radio Show Dice Como dice la canción Con mi compañero Rochi Amigo El que te da un consejo Para que tú no vayas A formar una desgracia Con eso dicho Ya le di banda Solté a Pina Ya 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 O sea Ya lo solté Y por eso te dije Anteriormente Que Pina Perdón Que el mismo Tarigo Ya había borrado Todas las publicaciones Donde aparecía Alegrándose De el mal de Pina De que estuviera Hoy en día Lamentablemente Preso Que ya De eso Lo hemos hablado Así que Ahora vamos a ver La publicación de Pina Donde Es esa principal Que dice ahí Envíame cartas Pero quería aclararte Un poco De lo que estaba pasando También Con Tarigo Que por supuesto Tenía que ver Con Pina Records Esta imagen La que te dije Es por supuesto La que se había difundido Hace algunos días atrás Que según dicen También muchas personas No es cierta Pero bueno Aquí si esta Es cierta La que publicó El mismo Pina Records Y te voy a poner Ahí puedes ver La fotografía Donde él pone De hecho Su número Su edad Su tamaño Y todo lo demás Y aquí podemos ver Que mucha gente Obviamente le envía Corazón Le dice Que fuerza Y todo Fe Y bueno Él puede decir A los que han expresado Amor por mi familia Por mí Les estaré eternamente Agradecido Si desean escribirme Y planmar Sus buenos deseos Y oraciones Serán bien recibidos ¿Por qué? Porque allá mismo En esa publicación Puedes ir Y te recomiendo Que vayas Si quieres enviarle Una carta Algo Ahí pone él La dirección postal Para que las personas Le puedan escribir Y expresar No sé Que es lo que piensan Que hay algo Que le quisieran decir Me imagino que mucha gente También productores O personas que quieran ser cantantes Le escribirán a Pina Para que Pina vea Obviamente no puede Escuchar nada Pero si puede leer Pero no se basen En el querer El bien propio Sino más bien Saludarlo La esperanza Fuerza Porque como ya saben Va a durar Tres años Y cinco meses Detenido Hablando Ya un poco De quitando todo esto De hecho nos vamos a despedir Con un video de Pina Pero me gustó Esta publicación De El Dominio Porque está diciendo Que prácticamente El mundo se va a acabar Y dice En lo serio Guarda comida Que se puede almacenar Que vas al supermercado Y no hay casi Nada, nada, nada Dicen los gobiernos Calladitos Pero la crisis Es seria a nivel mundial Más Puerto Rico Que no siembran nada Segura a tu familia No esperes que sea Tal vez olvídate De los lujos Que pronto no te vas A poder comer Nada de lo material Que compras Y bueno No se porque de hecho Está diciendo eso El dominio Pero te lo puse ahí Como de un consejo Vamos a llamarle Esta sensación Un consejo De El Dominio Y ahora vamos a ver Una publicación Que yo te puse Hace bastante tiempo Pina Libre Por cierto Hablando sobre Como que Las mentiras Del Instagram Y que hay mucha Hipocresía En Instagram Y creo que aquí Entra muy bien Este contexto Como te dije Es un video Ya hace bastante tiempo Cuando Pina Estaba libre Pero me parece Bien y tranquilo Que son 40 segundos Nada más Así que chequealo No se dejen llevar Por Instagram Instagram lo que Ahora mismo es Una habla de Remiel La cabrona Y no Produce dinero eso Porque Si ustedes Tienen un tema Un temita Este Y lo tienen En su casa Y no lo sacan No está produciendo Si ustedes Tienen un tema Y lo sacan Que hoy en día Digitalmente También Metas a YouTube Y ustedes mismos Pueden sacar sus canciones Y empezar a regarlas Y si Dios quiere Explotó en Europa O en algún otro sitio Empezamos a monetizar O sea Hoy en día Las disqueras son importantes Pero Si tú tienes el talento Y tienes la música Puedes empezar a desarrollarte Bueno señores Ya está casi la noticia Del día de hoy Espero que te haya gustado Y que lo hayas disfrutado Como siempre te digo Recuerda suscribirte Dale like Compartir este video Con tus panas primos Hermanos Novia, amantes Esposas, amigas Primas Con todo el mundo Y ya tú sabes Para qué El flow Los acompaña Suscríbete